Vamos a proseguir con este extraordinario personaje de la hipnoterapia como fue Milton H. Erikson. Vamos a continuar con este módulo número 91, que vamos a hablar de hipnoterapia breve, intervenciones terapéuticas, anestesia hipnótica, entre otras cosas. Hipnoterapia breve. En el año 1954, Erikson publicó un artículo, Técnicas Especiales de Hipnoterapia Breve, que marca un mito y una nueva dirección en el entendimiento del uso clínico de la hipnosis. Erikson introduce el artículo del siguiente modo. El desarrollo de los síntomas neuróticos constituye un comportamiento de carácter defensivo protector, debido a que es un proceso inconsciente y excluido de este modo de los entendimientos conscientes. Es ciego en su naturaleza y no sirve a los propósitos útiles de la personalidad. Tiende a ser un impedimento e incapacitar en sus efectos. La terapia de ese comportamiento retorcido presupone ordinariamente que debe haber una corrección de las causas subyacentes. Sin embargo, esa corrección a su vez presupone no solamente una voluntad fundamental de parte del paciente para adecuar la terapia, sino que también una oportunidad real y una situación que conduzca al tratamiento. En ausencia de uno o ambos requisitos, las metas terapéuticas y los métodos deben ser reordenados para acoger tan adecuadamente como sea posible la realidad de la situación total. En el intento de esta terapia modificada, el problema surge de lo que realmente puede hacerse con la sintomatología neurótica, donde la realidad del paciente y su situación vital constituyen una barrera para un tratamiento global. Los esfuerzos para la remoción de los síntomas a través de hipnosis, persuasión, recondicionamiento, etc., usualmente son inútiles. Casi invariablemente hay un retorno a la sintomatología, ya sea la misma u otra, con una resistencia aumentada a la terapia. Igualmente inútil bajo esas circunstancias limitantes es cualquier esfuerzo para centrar el tratamiento alrededor de conceptos idealistas de la comprensión, o como ocurre infortunadamente muy a menudo en estos casos, alrededor de la concepción de lo que es necesario, apropiado y deseable. En lugar de esto, es imperativo que se dé reconocimiento al hecho que la terapia global es inaceptable para algunos pacientes. Su pauta total de ajuste está basada en la continuación de ciertas inadaptaciones, las cuales derivan de debilidades reales. Por lo tanto, cualquier corrección de esas inadaptaciones sería no deseable, si es que no imposible. En forma similar, la realidad del tiempo y las restricciones de la situación puede hacer imposible una terapia global, y por lo tanto, frustrante, inaceptable y realmente intolerable para el paciente. Por consiguiente, una meta terapéutica apropiada es aquella de ayudar a los pacientes a funcionar tan adecuada y constructivamente como sea posible bajo esos impedimentos internos y externos que constituyen parte de su situación vital y necesidades. Consecuentemente, la tarea terapéutica se convierte en el problema de utilizar la sintomatología neurótica para acoger las necesidades singulares de cada paciente. Dicha utilización debe satisfacer el deseo compulsivo para los impedimentos neuróticos, las limitaciones impuestas a la terapia por las fuerzas externas y por sobre todo suministrar adecuadamente ajustes constructivos ayudados más que incapacitados por la continuación del neurotismo. En este artículo describe cuatro innovadores acercamientos terapéuticos para tratar síntomas neuróticos, todos bajo el sello de la utilización terapéutica, sustitución de síntomas, transformación de síntomas, disminución de síntomas y respuesta emocional correctiva. Uno de sus casos está descrito en Hale, el cual analizaremos brevemente y el lector podrá percatarse de la agudeza de la intervención de Erickson. Las intervenciones terapéuticas se destacan con negritas. Descripción. Un joven seleccionado para ingresar al ejército presentaba enuresis desde la pubertad. Nunca había pasado la noche fuera de casa, ni siquiera en casa de parientes. Todos los tratamientos intentados habían fracasado. Intervención. Inducción de trance profundo, su gestión respecto a los orígenes de su anuresis eran psicológicos y que podría superarlas si seguía las instrucciones al pie de la letra. Sugerencias poshipnóticas. Instrucción de alojarse en un hotel, encerrándose en la habitación durante tres noches y sus días. Al entrar a la habitación le asaltaría el temor que la mukama viera la cama mojada. Pero le asaltaría una idea sorprendente y amarga. Que después de toda esa meditación angustiosa, la mukama encontraría la cama seca y no mojada como él lo planeara. Que su vergüenza por la mañana sería enorme. Que trataría de huir de la habitación pero no podría. Que en la tarde lo asaltarían. Las mismas preocupaciones para encontrar el mismo resultado en la mañana. Y lo mismo sucedería la tercera noche. Al abandonar el hotel le dominaría un pensamiento obsesivo respecto a qué parientes visitar primero. Que se quedaría varios días en la casa de sus parientes. Para preocuparse a cuáles visitar después. Creación de un pseudoproblema neurótico. Las preocupaciones le impedirían que pensara en sus angustias respecto a la anuresis. Inversión de la pauta. Luego le dio una sugestión poshipnótica de una amnesia total del contenido de la sesión. Otro de los casos descritos en ese artículo está resumido en O'Hanlon. En uno de los casos de Erickson, un muchacho retardado de 17 años, poco tiempo antes internado en una escuela. Desarrolló un síntoma que consistía en agitar rápidamente el brazo derecho delante de sí. A una velocidad de 135 veces por minuto. Erickson había tomado el tiempo. Erickson consiguió que el muchacho aumentara esa velocidad a 145 veces por minuto. Durante cierto lapso y bajo la supervisión de Erickson, de nuevo se redujo la velocidad a 135. Después se aumentó a 145. Y a continuación fue reducida e incrementada alternando un aumento de 5 veces por minuto y una reducción de 10 veces por minuto hasta que el movimiento quedó eliminado. Hipnosis naturalista, trance común de cada día o hipnosis no formal. Cuando Ernest Rossi, editor de la obra de Erickson y coautor de libros y artículos, estudió con Erickson, encontró una marcada diferencia entre la duración de la sesión terapéutica de Erickson y la que él y en general realizaban todos los psicoterapeutas. Las sesiones de Erickson duraban 90 o más minutos en lugar de la típica sesión de 50 minutos. Rossi observó además que Erickson facilitaba el trance en sus pacientes a través del relato de anécdotas e historias que parecían ociosas, irrelevantes o aburridas. Aunque Rossi conocía los artículos en donde aparecía un Erickson ingenioso en la manipulación de las personas, casi nunca lo vio inducir trance formalmente. Además Rossi no sabía cómo era que los pacientes entraban en trance, pues Erickson no usaba rituales para obtener el trance. A veces los pacientes entraban en trance al principio de la sesión, otras veces en la mitad o antes que finalizara esta. Con Erickson decidir el momento exacto para la inducción y la hipnótica era siempre un asunto de observación y juicio clínico. Rossi comenzó a percatarse que Erickson esperaba que los pacientes presentaran ciertas características conductuales, las señales mínimas que indicaban que estaban experimentando un periodo natural de quietud y expectación en donde la receptividad de los pacientes era óptima para experimentar trance. A esos periodos de quietud comenzaron a dominarlos el trance común de cada día, ya que parecían ser una característica de la vida diaria. Y esas señales mínimas eran muy similares a las que mostraban los sujetos en trance. Algunos de esos patrones conductuales o señales mínimas de trance común de cada día incluyen rasgos faciales relajados, calma, mirada hacia el vacío no focalizada, bostezo o inspiración profunda, reflejos disminuidos, necesidad de estirarse, necesidad de usar el baño, etc. En la sesión terapéutica, Erickson estaba observando al paciente con una atención cuidadosa y muy enfocada. Controlaba la frecuencia cardíaca del paciente a través de la observación de las pulsaciones en el rostro, cuello, piernas o manos, la velocidad de los reflejos, pestañeo de eglosión, respiración y el grado de movimientos de todo el cuerpo. Erickson esperaba que el paciente presentara señales de trance común de cada día y lo profundizaba en un trance hipnoterapéutico a través de sugestiones indirectas. Rossi manifiesta que Erickson daba las sugestiones importantes cuando intuía que el paciente había alcanzado un estado de respuesta de disposición a atender, un estado de extrema atención en respuesta a los matices de la comunicación presentada por el terapeuta. Esta respuesta de disposición a atender es una forma de comportamiento social en el cual el oyente manifiesta una tensión muy estrecha hacia su interlocutor y que se caracteriza por contacto visual focalizado, lenguaje corporal abierto y receptivo, actitud de interés y expectación, quietud del cuerpo, excepto para las respuestas de aprobación estereotipadas ocasionales, por ejemplo, a sentimientos con la cabeza y un consentimiento en aceptación de sugestiones. Rossi relata que comenzó a formarse una impresión muy diferente de Erickson a medida que trabajaban juntos. Mientras que la mayoría de los psiquiatras lo consideraban como un genio de la manipulación y la sugestión, Rossi comenzó a considerarlo como un genio de la observación. Se percató que la efectividad de los acercamientos innovadores de Erickson no dependía del poder de su gestión, sino que de su habilidad para reconocer y utilizar las experiencias vitales de sus pacientes. Con esos momentos cuando estaban más dispuestos a responder en el trance común de cada día. Sin embargo, Erickson no siempre esperaba que los pacientes mostraran el trance común de cada día para sus intervenciones, sino que lo facilitaba usando los mismos métodos que había experimentado en la inducción de trance formal, solo que ahora no buscaba que sus pacientes cerraran los ojos y parecieran dormir como cuando están en trance hipnótico. Este es un aspecto mal entendido de los procedimientos terapéuticos de Erickson, que trataremos de explicar en detalle. Como dijimos en otros módulos, la inducción de trance busca fijar la atención del cliente para conseguir una debilitación de los esquemas conscientes y mayor disposición a responder. Cualquier método que logre fijar la atención del sujeto, ya sea en una realidad externa, un objeto, una conversación interesante o en una realidad interna, relajación a través de la imaginería, enfocarse en sensaciones corporales, lo predispone a mostrar esa respuesta de atención y tendencia a la cooperación. Erickson conseguía el mismo efecto, atrayendo la atención de sus clientes hacia una conversación interesante. Pero esa no era cualquier conversación, sino una que tuviera sentido para ellos y que generara una tendencia a aceptar lo que él relataba. Estos relatos de Erickson podían deslizar ideas interesantes a un nivel consciente o bien iniciar búsquedas inconscientes o consistir en una inducción de trance en el cual, entre medio del relato, se van urdiendo las sugerencias terapéuticas, técnica de entremezclado. También se auxiliaba de lo que se ha denominado Biorraport o Hanlol 1989, es decir, el terapeuta va espejando, limitando sutilmente comportamientos no verbales del cliente. Pestañeo, ritmo respiratorio. La sincronización de los ritmos biológicos parece indicar y realzar el report entre personas. Erickson utilizaba deliberadamente estas asimilaciones rítmicas para facilitar el desarrollo del report para influir en los pacientes. Sin embargo, Erickson buscaba influenciar la experiencia de sus clientes no sólo para realizar intervenciones en el consultorio, sino que buscaba que ellos llevaran a cabo actividades, tareas, entre sesiones. Para ese fin buscaba, construía, conseguir una respuesta de atención y de cooperación del cliente para asegurarse que llevarían o no llevarían a cabo esa tarea. Esta noción de hipnosis naturalista coloca al hipnotismo dentro del marco de la comunicación interpersonal y libera al terapeuta de los comportamientos estereotipados que acompañan al hipnotismo tradicional. Ya no son necesarios sillones especiales donde inducir el trance terapéutico y cualquier terapeuta que conciba la terapia como un proceso de influencia interpersonal para ayudar a sus clientes para romper las pautas limitantes que los mantienen atrapados en sus problemas. Tienen a su alcance diversas estrategias de comunicación que facilitarán su labor. William Kroger MD, destacado hipnoterapeuta que tenía una concepción distinta a la que sostenía Erickson en cuanto a la naturaleza de la hipnosis y los métodos para usarla en forma clínica. Le cuenta a Jacob en 1988 acerca de sus vicitudes debido a los prejuicios hacia la hipnosis. Yo era el único doctor que estaba usando hipnosis en el área de Chicago. Se reían de mí, fui ridiculizado, vilipendiado y abusado y he hecho caminar siete pasos detrás de todos como si yo fuera un leproso. Fui perseguido por la Sociedad Médica del Estado de Illinois debido a una exhibición. Ellos estaban solamente en contra de la hipnosis, incluso en contra de la palabra hipnosis. Erickson ejemplificaba sus afirmaciones a través de la obtención de anestesia hipnótica. Por ejemplo, la anestesia de la mano puede ser sugerida directamente y puede obtenerse una respuesta aparentemente adecuada. Sin embargo, si el paciente no ha interpretado espontáneamente la orden para incluir un darse cuenta de la necesidad de la reorganización interna, esa anestesia fallará en los test clínicos y será una pseudoanestesia. Aquí Erickson está ejemplificando sus ideas a través de la descripción del método de inducción de trance por fijación de ojos. Que diferente es ese acercamiento de Erickson para trabajar con la regresión de edad al compararlo con este acercamiento directo implificado por JAPCO. Y ahora que puede sentirse tan cómodamente relajado, puede permitirse tener la experiencia en su mente de llegar a una estación de trenes especial. Una estación de tren es distinta a cualquier otra que jamás usted ha conocido, donde el tren que corre es muy inusual en su habilidad para hacer que usted retroceda en el tiempo. Y usted puede retroceder en el tiempo para experimentar aquello que no ha pensado en mucho, mucho tiempo. Y puede verse subiendo al tren más interesante y puede encontrar un asiento que sea cómodo para sentarse, tan suave que usted descansa allí, profundamente descansado. Y después puede sentir que el tren comienza a moverse en forma delicada y placentera. Puede experimentar el movimiento de retroceder en el tiempo, lentamente al principio, después rápido, un momento poderoso y mientras mira a través de la ventanilla y ve los sucesos de su vida moviéndose hacia el pasado, ve pasar como postes de teléfono en la vía, los recuerdos de ayer, después los del día anterior y del día antes, y del día antes, y todos los del día antes. Puede ir sin rumbo a través de su mente mientras viaja más y más en el pasado, cuando después se convierte en ahora y después el tren comienza a disminuir la velocidad y después llega a una parada y ahora usted puede salir del tren para encontrarse en aquella situación ahora. Puede ver las escenas, escuchar los sonidos y sentir los sentimientos de aquel tiempo y lugar, este tiempo y lugar.